Hola, ¿qué tal? Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, experto en derecho de extranjería y nacionalidad española y director del portal parainmigrantes.info. Antes de nada, os recuerdo que os suscribáis a nuestro canal en YouTube para recibir las notificaciones con los nuevos vídeos que vamos publicando semanalmente o diariamente prácticamente en nuestro portal parainmigrantes.info y en nuestro canal en YouTube. ¿De acuerdo? Bien, hoy hablamos de los casos en los que un extranjero ha recuperado la residencia de larga duración y se plantea la posibilidad de pedir la nacionalidad española. Es muy importante tener en cuenta que aunque hayamos tenido en España una residencia de larga duración durante un montón de tiempo, luego la hayamos perdido y la hayamos luego recuperado, ha habido un periodo, en estos casos ha habido un periodo de interrupción de la residencia legal de forma continuada y este es un requisito, la residencia legal y continuada es un requisito que exige el procedimiento o exige la obtención de la nacionalidad española. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que si has recuperado tu residencia de larga duración, ¿de acuerdo? Si has recuperado tu residencia de larga duración porque antes la perdiste y has iniciado un procedimiento para recuperarla y la has conseguido recuperar, que es un procedimiento relativamente fácil, ¿de acuerdo? A partir del momento de la recuperación es cuando podrías empezar a contar los plazos, ¿vale? Para poder tener la nacionalidad y los plazos dependerán de tus circunstancias particulares, de tu nacionalidad, ¿de acuerdo? O si eres nieto de español, si estás casado con un español, etcétera. Es decir, los plazos normales de la nacionalidad, 10 años, caso general, 5, 2 o 1 año según los supuestos. Pero lo que sí es importante tener en cuenta es que el tiempo anterior, ¿vale? Que habíamos disfrutado de residencia anteriormente, ese no nos va a computar porque al haber perdido la residencia de larga duración y al haberla luego recuperado, o sea, ha habido una interrupción de la continuidad que afecta directamente al cómputo de cara a la nacionalidad. Es decir, empezamos a contar nuevamente los plazos de cara a la nacionalidad desde el mismo momento en que tenemos nuestra nueva residencia de larga duración. Bueno, sin más, os recuerdo, os animo a que os suscribáis a nuestro canal YouTube para recibir todas las notificaciones con los nuevos vídeos que vamos publicando semanalmente en nuestro canal, como decimos, tanto en parainmigrantes.info como en nuestras redes sociales. Un saludo.